En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos enseña a purificar nuestra fe, nuestra vida de culto, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores diciéndoles, está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de androdones. Y diariamente enseñaban el templo, los homos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo, buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. La justicia de Dios, encarnada en Jesucristo, para nada se hace interesada a los poderes humanos, ni siquiera religiosos. Y con esa libertad del Hijo del Dios vivo, denuncia con radicalidad todo lo que está torcido y purifica la religiosidad de Israel. Por eso, en el templo de Jerusalén, quiere también, como en el propio templo de Dios, que es la iglesia y el corazón de cada cristiano, quiere purificar. En nuestro interior, de algún modo, también se han ido instalando, y en nuestra iglesia, lo que es la metáfora del Evangelio de hoy, son los vendedores, los cambistas, una iglesia que se va alejando del espíritu con la que fue fundada. Nos recuerda, Cristo, que tenemos que ser siempre una casa de oración. Pero antes de cuidar la liturgia, o lo que se hace o no en un templo, nuestro interior ha de ser una casa de oración. Que la presencia de Jesucaristía, aquella con la cual nos bendice el Papa Juan Pablo en esta imagen, purifique también todo atisbo que desvíe nuestra auténtica religiosidad según el querer de Jesús el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que hoy viernes les bendiga al Dios Altísimo, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.